Bienvenidos a Vecchia. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo conseguir unos labios efecto boca mordida. ¿Cómo? Tan solo necesitas una barra de labios en un color intenso que puede ser fucsia, rojo o granate, por ejemplo. Vamos a ver los pasos. El primer paso será reactivar la circulación de nuestros labios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para ello vamos a necesitar un esfoliante. Simplemente tenemos que poner un poco de producto sobre la yema de uno de nuestros dedos y comenzar a masajear los labios. Debemos utilizar un esfoliante que no sea demasiado abrasivo para no dañar nuestros labios. A continuación vamos a aclararlos y cuando los tengamos preparados ya podemos comenzar a darles un toque de color. Para comenzar a realizar nuestros labios efecto boca mordida vamos a coger el pintalabios que como hemos dicho puede ser en un color fucsia, granate o el clásico rojo y vamos a comenzar a aplicarlo simplemente dando pequeños toquecitos. Vamos a insistir sobre todo en la zona del centro y apenas en la zona del contorno para conseguir un efecto mucho más natural. Eso también lo podemos realizar aplicándonos la barra de labios como lo haríamos habitualmente y retirar el producto después con un pañuelo. Hay que tener cuidado en utilizar una barra de labios que sea 24 horas por ejemplo porque al retirar el producto nos va a ser mucho más difícil. Y la tercera forma de conseguir unos labios efecto boca mordida será simplemente aplicar producto en la barra de labios justo en el centro y lo único que tenemos que hacer es apretar los labios y tendremos ya nuestro efecto boca mordida. Y hasta aquí nuestro consejo de belleza de hoy. Espero que te sirva para conseguir unos labios sensuales y atractivos. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.